Muy buenas noches amigos, todos bienvenidos a un día más de información deportiva, la información de KJ, número 1 de la red. Hoy vamos con la información ya del día sábado, entramos ya al fin de semana, sábado 17 de junio, 17-6 sábado. Vamos con un breve recuento de lo que hicimos ayer. Ayer por aquí en el fútbol nos fue un poco mal, pero yo se los advertía, yo se los dije, hoy vengo a tirar una flecha aquí. Sí, porque tenía dos logros confirmados, ojo, oído, y quiero por favor los suscritos que están en mis planes comenten aquí por favor, porque a mí no me gusta hablar por hablar. Yo no soy como estos canales que ustedes acostumbran de repente a visitar donde les dicen el día siguiente que pegaron 45 logros, pero en los regalos nunca pegan nada. Y no veo uno, ni un comentario que diga que ganó. Eso es muy sospechoso. Aquí nosotros cuando decimos que ganamos, porque tenemos la prueba, es más, vamos a publicar aquí el ticket mío personal. Públicamelo. De todas maneras, todos mis afiliados que estén aquí viendo el video en este momento, comenten aquí si ganamos o no ganamos. Por aquí no fue un poco mal de fútbol, pero yo se lo advertí ayer. Ayer no tengo tanto para regalar por aquí, pero hoy sí, señores. Hoy vamos, de hecho, con el regalo del Día del Padre para todos ustedes y estas muchachas que están por aquí, que quieren de repente un detallito con su pareja. O sea, jueguen este parlay que les voy a dejar hoy, que lo hicimos con mucho cariño. De hecho, por eso estoy grabando hoy un poco más tarde, para buscar bien la vuelta. Vamos a ver cómo nos va con este parlay de fútbol. Tomen nota. Pero quiero antes comentar lo del parlay que vieron ahorita que publiqué aquí. Suecia a ganar en lo amistoso. Una Suecia que partió tímida. Un partido que se iba... Por la mínima. Y después, en el segundo tiempo, se desató. Y en 10 minutos, hizo 3 goles. Y la cereza del pastel, Ucrania. 2.25 a 1. Yo se lo dije, ojo. Y en mi parlay, y a mi afiliado le mandé a ahogar 30% del ban. Muchos me comentaban en forma graciosa. Me decían, caota, estamos perdiendo 30% del ban hoy. Ucrania salió perdiendo 2 a 0. Inclusive, a dos personas que me comentaron al privado, que estaban afiliadas conmigo y me dieron, caota, ¿qué pasó con Ucrania? Está confirmado realmente. Y porque si le mandato a jugar 30% del ban es porque lo tiene seguro. Y yo se lo dije, sí. Sí lo tengo seguro, señores. Si quieres, juegale 30% más a la doble oportunidad. Porque mínimo empata. Y jugaron 30% en vivo más a la doble oportunidad. Ucrania empezó a arrancar con un gol. Después, en minuto 67, hizo el segundo gol para empatar. Y al 85, pasó y ganó de calle. Pegamos tremendo parlay. Con 30 unidades, hicimos 64 unidades para arrancar el día con todo. Bendiciones a toda la gente que está en mis planes. Porque eso fue otra cosa. Se lo regalamos a todos los planes. Esta jugada en dupleta. Y estamos ligando para la noche una dupleta de béisbol también. Que les mandamos a jugar también todo. Aquí sí mandamos a jugar un poquito menos. Mandamos a jugar un 15% del ban. Con Atlanta a ganar. Y Detroit en alta. Que por cierto, Detroit hoy es un robo, señores. No sé a qué hora irá a salir este. ¿Detroit arrancó ya? Ah, bueno, ya Detroit hoy arrancó a jugar. Pero Detroit hoy es un robo. Detroit hoy no pierden. Pongan la plata que quieran ahí. Vamos a entrar en materia. Como se los dije ayer. Un parlay hoy. Vengo con la hojilla en la mano. Ayer se lo dije. Vengo sin la hojilla. Hoy vengo con la hojilla en la mano. Un parlay de regalos para todos los padres en su día el domingo. Toda esta muchacha que quieran jugar con 10 dólares. Fíjate, agarras 10 dolaritos, lo pones ahí. Hace 48. Ya yo lo sellé. Por eso le estoy hablando con base. Con 5 dólares. Hace 24 dólares. No está pagando mucho. Pero vamos a tratar de ir seguro. Con cariño para todos los padres en su día. Tomen nota. En la copa de África. Botsuana se enfrenta a Libia. Este partido lo vamos a jugar en baja. La baja en 2.5. Ojo. Y aquí quiero hacer una pausa. Muchas bancas. Yo que lo jugué ya en 3 bancas. Muchas bancas sacaron este juego en 1.5. No hay que jugar lo que ellos nos dicen, señores. Yo en todas mis bancas que jugué. Lo subí a 2.5. La baja en 2.5. Si tu banca no te lo deja subir a 2.5. Cámbiate. Como se lo dije ayer. Esta es la nueva tendencia. Y el nuevo reclamo que estamos haciendo por aquí. Si tu banca no te deja hacer eso. Cámbiate, señores. Ayer muchos de ustedes me decían. Pero dime qué bancas puedo usar. Por aquí no puedo hablarle de todas las bancas. Y de todos los países. Por supuesto. Porque vamos a hacer un programa de 5 horas para eso. Pero. Si tú me escribes. Ayer me escribieron 3 personas. Y a las 3 personas. A una le pasé 5. A la otra le pasé 6. Y a la otra le pasé 4. De hecho. Uno en Colombia me dijo. Cáotas. Que piensas tú de. De Divino Vente. Yo le dije. Bueno. Primero Divino Vente. Hasta donde yo tengo entendido. Presuntamente. No está inscrito. En la. Con la. Con Nalón. Creo que. Que se llama. El ente regulador de las casas. Puesta en Colombia. Tengo entendido que no es así. Si así. Invito a la gente de Divino. No es demostrarlo. Que están inscritos ahí. Pero hasta donde yo tengo entendido. No están inscritos en esa. En ese registro. Para mí no es una banca legal. Tan sencillo como eso. Le pasé 5 bancas. Que se están inscritas ahí. Legales de Colombia. Si alguno de ustedes quiere una banca legal. Escríbanme y yo se las pasaré por ahí. No sé si hacer un programa especial. Hablándole de las bancas. Y cuáles son las más serias. Cómo detectarlas. Por dónde buscar en internet. Que están suscritas. A la superintendencia. Que regula. Los juegos de invitas y casino. Y ustedes vean. Si una agencia legal. Pero. Hay muchos factores puntuales. Que ustedes le indican. Si es legal o no es legal. Primero. Que tienen que tener una cuenta. A nombre de la empresa. Si no tienen cuenta. A nombre de la empresa. Por derrompe. No es legal. Porque si tú no tienes cuenta. A nombre de tu empresa. Que quiere decir. Que puede ser que ni siquiera. La empresa esté reentrada. Porque tú. Para tener una cuenta. A nombre de tu empresa. La empresa tiene que ser. Registrar ilegal. Si no estás ni registrado. Ni legal. No puedes tener cuenta. A nombre de tu empresa. Por eso. A veces ustedes dicen. Y llaman a Divino. Mira. Pásame tu cuenta. Donde depositar. Te dicen. Bueno. Depositar esta cuenta. Pedro Pérez. Porque no tienen cuenta. Señor. Entonces. Muy pendiente. Donde caen ustedes. Señores. Si tu banca. No te permite. Hacer esta tipografía. Cámbiate. Ese es el lema ahorita. Segundo logro de fútbol. Escocia. En la Europa League. Se enfrenta. Mañana. Creo que. No voy a cometer una barbaridad. No tengo aquí. Anotado. Con quien juega Escocia. Y no recuerdo ahorita. Con quien vi que estaba jugando. Pero. En este partido de Escocia. Vamos a jugar la doble oportunidad. De Escocia. Gana o empata. Escocia. Gana o empata. Ok. Pasamos al partido. Otro de Europa League. Bélgica. Bélgica si se enfrenta. Contra. Austria. En este partido de Bélgica. Austria. Bélgica. A ganar. Pendiente. Levante. Y el cuarto partido. De este parley de regalo. Por aquí. Que le vamos a dar en el fútbol. Para mañana. Va a ser en España. Mañana hay un partido de vuelta. Por el ascenso entre el levante y el levante y el a la vez. Un partido de ida que quedó 0 a 0. Este partido de vuelta también se espera un score bien bajito. Pero aquí mi recomendación va a ser como vi jugando al levante de visita dominó el partido dominó los ataques y los tiros a puerta en casa debería jugar mucho mejor. Levante doble oportunidad. Gana o empata. Ojo. Porque al levante le cuesta también un mundo. Señores. Hace un gol. Entonces vamos a ganar la doble oportunidad por si acaso. Pero me gusta el levante a ganar. Doble oportunidad el levante. Un resumen de este parley de cuatro. El juego de Libia y Botsuana en la Copa de África. La baja. Escocia. Doble oportunidad. Bélgica. Gana. Y el levante doble oportunidad de España por un partido que hay para el ascenso de todo equipo. Ayer el juego de México, señores. México, ayer pegamos el juego de fútbol de Estados Unidos. Le metimos, le inyectamos un general. De hecho, nosotros ayer pegamos el fútbol también. Tenemos cuatro días pegando fútbol por aquí en los planes. Ayer agarramos España doble oportunidad y Estados Unidos a ganar. Qué mantequilla. Como no lo pusieron bombita. Yo se lo decía. Si México no pudo contra Camerún y logró fue un empate de broma. Mucho menos va a poder con Estados Unidos que ayer lo humilló delante de su gente. Y se lo decía ayer. Comentaba aquí con tres grandes amigos mexicanos. Entre ellos está el amigo Luis Carlos. Bendiciones, hermano, para ti. Y se lo decía. El fútbol mexicano no va a cambiar. Mientras ustedes no se den cuenta que el problema no es tanto el Tata Martínez. Ya no está el Tata Martínez. ¿A quién más le vamos a echar la culpa? No es tanto los jugadores. Es la federación que están tomando esta liga sin amor a la camiseta. Yo creo que la están tomando más que todo con el amor al billete. Recuerden que en el empate contra Camerún nosotros indicábamos el empate porque sabíamos todo. Muy pendiente. Ahí hay que tomar acciones desde la gerencia de México para que pueda mejorar. Eso igualmente, como yo siempre se lo vengo diciendo, en Colombia, mientras Betplay, que es una casa de apuestas grandísima en Colombia, maneje la liga, ahí no hay vida, señor. Ahí no hay vida. Ahí va a pasar lo que diga Betplay, que tiene que pasar. Ahí no va a haber buenos equipos ni malos equipos, sino lo que decía Betplay, que va a pasar en cada uno de los partidos. Ustedes no pueden poner a una casa de apuestas, administrar una liga de fútbol de un país. Eso también deberían tomarlo en cuenta en Colombia. Pero como Betplay tiene mucha plata y le mueve plata, a ellos no les interesa si el casa de apuestas o no administra la liga tú. Así estamos, señores. Así estamos en el deporte. Vamos con Baylor mañana a regalarlo por aquí para todos ustedes. Una dupleta para todos. Mañana Detroit se enfrenta a Minnesota. Hoy no pierde Detroit, señores. Lo que quieran jugar a Detroit. El que pueda ver este juego y en vivo, jueganle lo que quiera a Detroit. Pero mañana es otra historia. Mañana monta Detroit a Barrett o a Barrett. Los números lo dicen todo. 1 y 6 con 7.33 de efectividad. Y Minnesota, que está ahorita bateando como loco, mañana se lo están poniendo bombita. Minnesota gana al quinto inning. Vamos a asegurar. Al quinto inning, Minnesota a ganar. Y Doyen, Doyen. Como estos juegos son tempranos, señores. Escuchen esto. Pendiente, oído. Vamos a hacer esto. Vamos a jugar a Minnesota. Gana al quinto. Este juego es a las 2. Si se da, cobren y todo a Detroit en la noche. Todo a Detroit en la noche. Detroit monta a Miller. Simplemente hay que escuchar los números de Miller para saber si Detroit gana mañana. Pero si Doyen gana mañana o no. Miller, 3 y 0. 0.69 de efectividad. En algunas páginas vi que está como en 0.75 de efectividad. Todo lo que hagan con Minnesota, a Doyen de los Ángeles mañana en la noche. Minnesota en el día, Doyen de los Ángeles en la noche. Bendiciones. Gracias por seguirnos. Para los amantes de los animalitos, entramos en... Hoy pegamos el 22 que dimos ayer. Quedan dos sorteos para ver si se pega el 0.9 que no había salido. Para mañana le vamos a dar un regalo también doble. Doble. El primero. El 14. El 14. La paloma. Vamos a jugarlo con mucha fuerza mañana. El 14 salió en estos días. Que yo le indiqué la fecha y lo pegamos. Yo creo que mañana van a repetir este número. Y el segundo. Vamos a jugar el 10. El tigre. Tigre y paloma. Mañana con todo en la ruleta activa de animalito. Y el número que estamos dando. Empezando a dar por aquí todos los días. Mañana nos vamos ahí con el 509. 509. 509. Mañana en el triple y terminal de lujo que vamos a jugar. En cualquier lotería. Recuerden que esto está hecho en base a la numerología del día. O sea que no hay una lotería específica. En casi todas las loterías. Esto es lo que según la numerología del día. Debería salir. 509. Mañana. Bendiciones. Gracias por el apoyo que nos da en día a día. Vamos a entrar con todo. Y felicitaciones por adelantado. A los padres en su día. Bendiciones. Chao. Nos vemos mañana.